se llama los poxvirus, son DNA que tienen lineal, posición lineal con cubierta y son tremendamente enormes frente al resto de virus, son estructuras muy grandes y esto es muy importante porque cuando se llegan a desarrollar en las células, las podemos evidenciar como la formación de intrusiones que se ven en la microscopía óptica, que se llama las intrusiones de guarnir, así se llama, seguramente ya lo respondía también en la tecnología. Hay muchos temas que hablamos simultáneamente y que lo que yo puedo pensar puede apoyarse con los estudios que se hacen en los tejidos. Esta familia incluye diversos géneros, el género molucifoxvirus, que incluía el virus del molusco contagioso, este es otro de los virus que quiero que ustedes hablen, ya deben estar haciendo su relación de enfermedad, de microorganismos implicados en las transmisiones y dentro de los virus están los herpes, está la monoclosis infecciosa a través de la salida, está el virus del HIV y está este virus del molusco contagioso, que sería hasta aquí, dentro de las infecciones virales que podrían adquirir las infección sexuales. El virus es el virus del molusco contagioso, el portador humano, ya que ahora se llama el molusco contagioso. Y lo que se evidencia en esta infección es la aparición, en el lugar de contacto con esta gente que está infectada, la aparición de unas pápulas bastante elevadas, en cuyo ápex de cada pápula hay una depresión y esto hace característico el diagnóstico. Los niños pueden infectarse con esto, cuando tienen contacto, de repente que la persona adulta se haya deslogrado contaminar con la mano y pueda pasar en la piel de estos niños. Y no, una característica importante es que este tipo de lesiones no aparecen ni en las palmas ni en las plantas de la salida. Esta es la imagen que podríamos ver, la más típica, es una elevación de una pápula y en la parte central se ve una depresión. Este es el molusco contagioso que aparece en los genitales como también puede aparecer en la cara en algunas personas. Luego viene el género otopoxvirus. Aquí está el virus del búfalo pox, el virus búfalo pox, que es una variante de la bacinia. El portador es el búfalo de agua y la persona se infecta con él a través de, por tanto, con estos animales y la enfermedad se llama la género otopox. Y las lesiones son lesiones postulares que aparecen justamente en las manos. Ustedes están aprendiendo en semiología las diferentes características de las lesiones, ¿no? ¿Cuáles son? De lo más simple, las máculas, luego vienen las pápulas, las vesículas, las ampollas. Y cuando el contenido de esa vesícula es ceroso, simplemente le llamamos vesículas. Pero cuando el contenido de esa vesícula es de pus, le llamamos púsculas. Y también vemos las úlceras, que ya es la concluencia de alguna lesión que ha podido eliminarse, que no esté presente, es esta capa superficial. Entonces, en este caso, lo que aparecen son lesiones púsculares en la mano. El virus con búfalo, los portadores son los proveedores y el ganado y otros animales de la mano, incluso alfantes y grandes felinos. Y la gente que trabaja en los circos o en los zoológicos, pueden llegar a desarrollarse. Enfermedades, copos. Y aquí aparecen lesiones ulcerosas. En el lugar donde ha ingresado el virus, al tener contacto con ellos a través del contacto de estos animales, lo que aparece es una lesión ulcerosa, que aparece generalmente en las manos. Y por autoinoculación puede aparecer también a nivel de los párpados en el ojo. El virus es el monkeypox, los portadores son los monos, las enfermedades y las enfermedades del monkeypox. Y lo que aparece aquí es una erupción generalizada en todo el cuerpo, que parece, tiene similitud, estas pústulas que aparecen en toda la superficie del cuerpo a la virgüela. Tiene un parecido a la virgüela y es producida por el virus monkeypox. El virus de la vacinia, los portadores son las vacas, los cerdos y los conejos. La enfermedad es la vacinia gangrenosa, cuando se localiza en un solo lugar, o la vacinia generalizada, o el eczema, o el vacunato, que es como una úlcera de una expresión bastante desagradable, que generalmente se llegó a producir cuando se produjo la vacunación contra la virgüela. Porque este virus se utilizó como vacuna para controlar la enfermedad de la infección de la virgüela. Y tuvo tal eficiencia que en la paz de la Tierra no existe ya virgüela en ningún lugar de nuestro planeta, salvo en dos laboratorios bien guardaditos, reservados, que están localizados en Rusia y en Estados Unidos. Probablemente como armas biológicas en algún futuro que quieran destruir. Pero ese sí podemos decir claramente que es una infección erradicada de la Tierra. El virus de la variola, que el único portador es el humano, y la enfermedad de la virgüela, esta que acabo de mencionar ya se erradicó. Y las lesiones serán púsculas generalizadas en todo el cuerpo, exactamente igual como aparece con la del monkey fox con estas lesiones características. Esta es la del guanobox que aparece a nivel de la mano, miren, son púsculas, son vesículas llenas de pus que aparecen y que podemos incluso por autodomoculación localizarse al enemigo. En el coke fox aparecen estas pequeñas lesiones que luego se ulceran, son pequeñas ulceraciones que aparecen en las áreas de contacto. El monkey fox son estas púsculas localizadas localizadas a nivel general en todo el cuerpo. Exactamente igual a este monkey fox que se da hoy, que sí existe hoy, y que definitivamente sólo es en relación a contacto con estos animales, así era la virgüela que se llegaba a los animales. Este es el virus de la vacina gangrenosa que produce esta lesión, generalmente como una complicación en las áreas de la vacunación que se había podido realizar contra la virgüela por esta vacina. Y la virgüela, esta enfermedad que felizmente ha sido radicada en conjuntura, debemos saber, se transmitía a través de la inhalación o por estar en contacto directo con la atención de estos pacientes que desarrollaban la infusión. Y tras un periodo de intubación de dos semanas, había un cuadro químico bastante abrupto con un cuadro febril generalizado, escalofríos, mialges y esta erupción, característica de púsculas a nivel general. El diagnóstico podía realizarse por el protiso donde se veían estas intrusiones de Guarnieri y la detección de antígenos o anticuerpos. Pero el diagnóstico más importante era el diagnóstico químico con esta característica que aparecía en todas las superficies del cuerpo. Me faltan cinco. Hubo mucha gente que murió, pero hubo mucha gente que no murió y la secuela era la aparición en la piel de un... es una excavación así en toda la superficie de la piel y nosotros lo llamamos... y yo todavía había logrado ver a gente infectada, no infectada, sino con la secuela, que le llamaban los fieros. Si ustedes preguntan a sus abuelitos, porque yo no creo que sus padres hayan logrado ver esto, sus abuelitos sí les decían los fieros porque había mucha gente que le dejó la secuela a la viruela, porque esto fue la distribución mundial y se desarrolló frente a un barco. Y el género para poxvirus, aquí está incluido el virus del nódulo de Milker, el portador es el ganado, y la enfermedad que se desarrolla es el nódulo de Milker. Aquí aparece una pequeña lesión pulserosa en la mano. El virus de Oort, ovejas y cabras, la enfermedad de Oort, que es una enfermedad estructural contagiosa, y las lesiones aparecen en diversas partes del cuerpo como unas púsculas, no generalizadas, sino aisladas en la superficie de la piel. Este es el nódulo de Milker, miren, está todo enrojecido y aparecen estas lesiones en la superficie. El nódulo, esta es lesión aislada, inicialmente pulcular, y luego se glucera, que aparece a nivel de la cara. Ahí nos vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!